¡Me sintamos! ¡Ay, ay, yes! ¡Ay, al tini! Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en ese hotel Descubrete ahora y apaga la luz un izate y es mejor como lo haces con esos amantes Te juro por Dios que es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre, mi amor No estoy esperándote a ti, no me llora de pena por dentro Para ver, tocar, amarte A quien es tú mismo Porque siempre solemos amarnos Difundir nuestra piel Encontrar el amor y el placer Ay, te veo venir Tu sonrisa tan linda, tan bella Que incita a querer huir Y llevarte tan lejos conmigo Y hacerte el amor Escapéndonos para que un día nos amemos más Y que puedas elegir con quién te quedará Espera, mi amor Me dijiste tú No te subas a ese vagón No, no No te alejes de mi vida, amor No, no No te vayas Espérame, por favor Te esperé Mi amor Y llegaste tú Te abrazaste, me diste tu corazón Te abrazaste, me diste tu corazón Te abrazaste como la que me amó Y llegaste tú A mí Me cambió la vida Llegaste tú A mí Tu mi fantasía Llegaste tú A mí Me cambió la vida Llegaste tú A mí Tu mi fantasía De amor De amor De amor Esta noche serás mío Escapemos a escondidas Ya no puedo con mis ganas De tenerte aquí en mi cama Mi cuerpo te está deseando Mi corazón te está llamando Se enciende mi amor Esta noche serás mío Cumpliré tus fantasías Soy el hombre que te espera Que te ama y te desea Tu cuerpo entero está temblando Tu corazón está vibrando Bésame Bésame No, no, no No, no, no No, no, no No hay noches vacías Semanas frías Tengo tu amor No, 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 no Quédate conmigo Si sientas lo mismo Tu corazón Tal vez Våre una locura Tú y yo, al usar la fuga, sentir nuestros cuerpos, besarnos en cada rincón Tenerte sería la fortuna, llevarte cursos a la luna, y amarte en silencio, que nadie sepa de nosotros Un cigarrillo fumar, una mujer que mató mis sentimientos, iré a buscar ¿Cómo pudiste jugar con mi tonto corazón? Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a amar No estoy triste, no estoy llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Qué te crees? Una diosa, pero no sé que algún día te vas a amar Si abajó la luz en nuestra habitación, y de un momento a otro pregunté ¿Por qué? No recuerdo cuándo ni cómo pasó, pero no me digas que no sucedió ¿Por qué? Siempre lo mismo, por suplicarte que me des cariño Y que me aburriré siempre lo mismo, y que me aburriré siempre lo Ay, 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 cuánta pena me das 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 Cuánta pena, mi amor Niña Llámame, si estás arrepentida solo llámame No te sientas fría solo háblame Yo estaré aquí esperando por ti Llámame, si te sientes vacía solo llámame Si él ya no te mira ven y búscame Para amarnos y sentirnos uno y otra vez No, no, no Llámame mi amor Para amarnos otra vez Vuelves por favor Porque yo nunca, pero nunca Voy a olvidar mi amor Llámame mi amor Para amarnos otra vez Vuelves por favor Porque yo nunca, pero nunca Voy a olvidar mi amor Oh, no, no Voy a olvidar mi amor Oh, no, no Baila 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 Tampak Baila Baila Me gustaría hablarte pero que me escuches Me gustaría besarte pero que lo sientas Me gustaría que de mí te enamorarás Como yo lo hice de ti, mi amor Me gustaría ser tu dueño aunque tú no quieras Así poder amarnos una vida entera Me gustaría que de mí te enamorarás Como yo lo hice de ti, mi amor Te amo, no, 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 no Te extraño, no, 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 no Yo te amo, no, 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 no Sin necesidad, más de mi amor Te lo doy, no, 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 no No, 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 no Te robaré un besito y seré como el viento El viento que acaricia tu cuerpito, amor Mi boca besará ese cuerpo tan perfecto Y cada beso llegará a tu corazón Bésame la boca, sácate la ropa Yo y yo quiero hacerte el amor Hoy quiero que tengas una noche loca Llevarte a la luna y al sol Llevarte a la luna y al sol No lo quiero, llamo la luna y al sol Siempre te he rogado, me decías que vuelvas Y de mil plegarias de amor Nunca me he escuchado, aunque ella no quiera Yo voy a luchar por mi amor Te buscaré, juro por Dios Voy a conquistar tu corazón, oh no Te buscaré, juro por Dios No puede morir mi gran amor, oh no ¿Dónde estás amor? Yo no te encuentro más, que no te veo más Quédate aquí Ya no sé quién soy Me moriré de este dolor ¿Dónde estás amor? Yo no te encuentro más, que no te veo más Quédate aquí Ya no sé quién soy Me moriré de este dolor Dame, solo una noche Mi amor escondido Quiero tenerte Nuevo conmigo Entre tus brazos Amanecer Dame Quiero sentirme Volando en tus manos Quiero que estés Por siempre a mi lado Por siempre a mi lado Entre tus brazos Amanecer Dejame amarte Un beso, beso, fiel a fiel Toda la vida Solo tuyo quiero ser Quiero entregarte Tantas noches de crecer Dame tu amor Dame tu amor Dejame amarte Un beso, beso, fiel a fiel Toda la vida Solo tuyo quiero ser Quiero entregarte Tantas noches de crecer Dame tu amor Cuando está llegando la mañana Quiero que te quedes Junto a mí Más de que no sepas Quien te ama Cuando te despiertes Junto a mí Besaré Besaré Todo tu cuerpo Y verás Cuanto amor Besaré Todo tu cuerpo Y verás Cuanto amor Porque hoy Voy a entregarte mi alma Todas mis caricias Y mi corazón Voy a entregarte mi alma Todas mis caricias Y mi corazón Voy a entregarte mi alma ¿Qué hora es? Mira el reloj, ya se hizo tarde en el amor Sin todo tu tiempo de mi dinero eres misionera ¿Qué día es hoy? No lo sabes ¿Por qué gastas tanto ayer? Perdiste la cuenta del dinero Eres misionera, no te das cuenta que con el amor no se juega No te das cuenta que mi vida doy por ti y eso nos empeña No te das cuenta que con el amor no se juega No te das cuenta que muero por ti Mi corazón no se vende, te lo juro no se vende Mi amor por ti no se compra, te lo juro no se compra Mi corazón no se vende, te lo juro no se vende Mi amor por ti no se compra, oh no Lo que siento es amor Es esa falta que te diga que te amo Mi corazón te digo que te amo Y si tú me haces tan cariño, toma mi amor Es todo para ti Y es para ti, para ti, todo Porque eres tú, eres tú, mi gran amor Y es por ti, por ti, todo Porque eres tú, eres tú, mi gran amor Te diré mi amor, te amo Si lo quieres te lo diré Te diré mi amor, te extraño Si lo quieres te lo diré Y es para ti, eres tú, mi gran amor Maldita la hora en que te conocí Maldita es el momento en que me enamoré de ti Maldita es el momento en que me enamoré de ti Maldita es la palabra amor Maldito es el sufrimiento Sé que ya no estás aquí Maldito es el dolor que llevo aquí en mi alma Por eso hoy Te pido ayuda para olvidarte Te pido ayuda para no llorarte Te pido ayuda para no olvidarte De tus besos y tus caricias Que nos roto amor Y la pasión que había entrete Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Y la pasión que me encontré Miro tus ojos me responden Que quieren más Todo tu cuerpo está llamándome al placer Yo me resisto Ya no puedo más Imagino que te abrazo que te tengo entre mis manos Y quiero más Y quiero más Oh no Oh no De repente tu sonrisa Viene a mí como caricia Y quiero más Solo Sin nada más Así Quiero beber de tu miel Quiero el sabor de tu piel Sin nada más Así Quiero beber de tu miel Quiero el sabor de tu piel Mi amor Mi amor Mi amor Sergente te encontré Miro tus ojos, me responden Que quieren más En todo tu cuerpo estás llamándome al placer Yo me resisto, pero ya no puedo más Imagino que te abrazo Que tengo entre mis manos Si quiero más Oh no, oh no De repente tu sonrisa viene a mí como caricia Y quiero más Solo si nada más Así Quiero beber de tu miel Quiero el sabor de tu piel Si nada más Así Quiero beber de tu miel Quiero el sabor de tu piel Si nada más Así Quiero beber de tu miel Quiero el sabor de tu piel Mi amor 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 Quiero el sabor de tu piel Quiero el sabor de tu piel Gracias por ver el video.